Bueno, el campeón se encuentra en estos momentos en perfectas condiciones, desde su llegada se han hecho algunos entrenamientos básicos para mantener el ritmo y ahorita en estos momentos está descansando, relajándose para irnos a la mayoría al pesaje, ¿verdad? Tenemos el peso correcto, estamos bien y vamos a salir adelante.